Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes, les damos la bienvenida. Seguimos hablando precisamente de la modificación excepcional del POT. Ya fue aprobado, como nos lo confirmaban los diferentes concejales, ahora el fin de semana. Nos encontramos con un directivo de Asoares, él nos va a contar cuál es el cargo que tiene allí. Don David, bienvenido a nuestro micrófono. Empecemos por ahí. ¿Usted cuál es su cargo en Asoares? Bueno, muy buenas tardes. Mi cargo es el presidente de la Asociación de Asoares del capítulo de Boyacá. Don David, ya ha sido aprobado el POT. Ustedes han sido uno de los que han estado visitando el consejo en cada uno de los cabildos abiertos que se realizó en todas las reuniones. Lo hemos visto muy acucioso a usted. ¿Qué se ha conseguido allí en este POT? ¿Cómo lo ve usted en cabeza de Asoares? Bueno, pues digamos que la labor no fue fácil. Fue una tarea que se hizo de manera concienzuda con la Asociación de Bares. No nos preocupamos porque los bares se pudieran proliferar a lo largo y ancho de la ciudad, sino por el contrario, por concentrar nuestra actividad en tres puntos específicos de la ciudad. Una propuesta que desde febrero le habíamos hecho a la administración y que desafortunadamente en aquella ocasión no fue acogida, tal vez por lo prematuro. Ahorita se hicieron algunas mesas de trabajo. En esta segunda oportunidad estuvimos también participando activamente y logramos ciertos consensos con la administración municipal que creemos que son importantes y que no van a ser sólo para el beneficio de los establecimientos de comercio, sino para la ciudad en general. Bueno, sabemos de tres sectores, o estoy equivocado, tres sectores para los bares. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser ese manejo? Porque ahorita estamos por toda la ciudad, encontramos bares, café, bares. Sí, señor. Pues precisamente una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía son los establecimientos que funcionan cerca a universidades. Allí nosotros nunca dijimos que era nuestro deseo aferrarnos a ese territorio y quedarnos allí a las malas, a costa, digamos, de la imagen que pudiera obtener la ciudad. Por el contrario, propusimos que los establecimientos se alejaran de allí y quedaran concentrados únicamente del Pozo Donato hasta la entrada del barrio Los Muscas, sobre la avenida únicamente. En el casco histórico, debido, digamos, a que hay gran afluencia de público y que hay que recuperar la parte turística, se quedaba acordado a los sectores 1 y 2 del casco histórico, excluyendo algunas manzanas. Y por la carrera 11, entre calles sexta y novena, también fue aprobado. Estamos hablando hacia el sur, carrera 11, sexta, novena. Sí, señor. ¿Por qué tres zonas? Pues porque las personas que viven en el lado sur, por cuestiones de seguridad y más en la noche, es mejor que se desplacen en un corto territorio que hasta el norte de la ciudad. Y a la inversa, las personas que viven en el norte tienen su zona y la idea es que no solo se queden en esos territorios, sino que posteriormente, y allí quedó contemplado también en el acuerdo, que hay dos meses para la regulación de cómo van a funcionar esos establecimientos de comercio. Es decir, hay que entrar a la creación de un manual de convivencia ciudadana. Bueno, a eso iba mi otra pregunta. Eso no está establecido, se está estableciendo cómo se va a manejar esto. Usted ya nos cuenta del manual, pero ¿quién se va a hacer cargo de ese manual de convivencia? Pues, lo primero es que si ya existimos. Ahora, lo más importante tal vez es cómo existimos. Entonces, esta regulación tiene que ser articulada entre diferentes sectores. Por supuesto, la administración municipal, el consejo municipal y sectores privados, ya sea desde el pequeño comerciante hasta las grandes industrias, como la licorera de Boyacá, como Bavaria y otras empresas de actividades conexas, como los taxistas. Es decir, queremos, y la propuesta de Asobares es traer los modelos de rumba segura que se han implementado en otras ciudades del país, como en Bogotá, en Medellín, y que han dado resultados muy positivos. O sea que Asobares es el que se va a encargar de reunirlos a ellos, de invitarlos a los diferentes sitios donde van a reunirse para concretar esto, porque en este momento hablamos de tres sectores. Nadie lo sabe en la ciudad, solamente los que estuvieron muy pendientes de este POT. No solo Asobares, somos uno de los actores que deben confluir en este gran proyecto. Creemos que la dirección debe estar a cargo de la administración municipal, pues que es el Estado quien debe entrar a regular la actividad, y que inclusive los residentes también deben hacer parte de los futuros manuales de convivencia que se puedan proyectar. Pero somos apenas una parte, nosotros nos encargaremos de generar la concertación dentro de nuestro gremio, de llamar inclusive a los no afiliados al orden, a que funcione de manera adecuada, con las condiciones mínimas en seguridad y en salubridad, etc. Bueno, pues eso queríamos darles a contar a ustedes por intermedio el presidente Asobares, precisamente, qué piensa él de cómo quedó este POT. Queremos agradecerle que nos haya atendido estos minutos. Como a todos mis invitados, yo les doy un minuto para que se despida, nos cuente qué más tiene que decirnos. Bueno, pues lo primero, la invitación a todos los comerciantes de la ciudad de Tunja, en especial a los que se dedican a las actividades de economía nocturna, para que la oren de una forma adecuada, decirles que ya logramos el derecho al territorio del que también somos titulares, y que ahora tenemos que entrar en el gran desafío de regular, autorregularnos y funcionar de manera adecuada, con buena seguridad y salubridad para nuestros clientes, posesionando nuestro gremio y mostrando a la ciudadanía que únicamente no estamos ofreciendo licor, sino que nuestros establecimientos encuentran entretenimiento de manera segura. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.